¡Hola! Estamos aquí en Donde Don Yayo con los paseos municipales de la Municipalidad de Maipú. Aquí disfrutando con toda la gente y vamos a hacer una serie de notas donde podamos recorrer, recoger todas las impresiones de la gente de cómo le ha gustado este paseo. Así que vamos a seguir con estas notas. ¡Vamos! ¿De qué parte de Maipú eres tú? De Cumbre Blanca. ¿Y cómo lo ha pasado hoy día? Bien. ¿Le gustó el paseo aquí? Sí. ¿Y tú lo que más le gustó? Los toboganes. ¿De dónde vienen ustedes? ¿De qué vías vienen? De Cuatro Álamos. Dale, di los palmas a la cámara. Un saludo entonces a Cuatro Álamos de Maipú. ¡Y sí! ¡Hola, reina preciosa! ¿Cómo te llamas tú? Fernanda. ¡Un saludo para Maipú TV! ¡Un saludo para Maipú TV! ¿Cómo lo está pasando aquí en los paseos de Maipú? Bien. ¿Qué ha hecho? Vaya en la oficina. Sí. ¿Y qué es lo que más te ha gustado de aquí del campo? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, sí! ¿Ya usted ha tirado los toboganes? No. ¿No? No. Te lo recomiendo porque a todos les gusta. Así que un saludo entonces para Maipú. Un saludo para Maipú. ¡Qué bacán! Mira, acá tenemos gente en familia. Tenemos caballero con su bebé. Hola caballero, ¿cómo están? Hola, hola. ¿Ella es su nieta? Un año. ¿Un año? ¿Su nieta? Un año. ¿Su nieta? ¿Cómo se llama usted? Mario. ¿De qué sector de Maipú viene? Cuatro Álamos. ¿De Cuatro Álamos también? ¿Cómo lo ha pasado? Excelente. ¿Alguna recomendación para la gente que no ha venido todavía? Sí, ojalá vengan, pues se entretengan bastante y sale la rutina o no. ¿Y cómo lo ha pasado? Bien. ¿Estás relajado? Relajado. ¿Te ha gustado el lugar? Sí, está bueno. Un saludo entonces para la gente de Maipú para que siga viniendo. Un saludo a la gente de mí para que siga viniendo acá. ¡Eh! ¡El grito, el grito, el grito! ¿No soy chiquilla? No, las cabras son guasas. No importa, pero ya tenemos más niños. Vamos a verlos. ¿Cómo nos está yendo aquí en los paseos de Maipú? Hola, Choro. Mira, acá encontramos un mono. Este es zoológico, tenemos zoológico también. ¿Cómo te llamas tú? José. ¿Qué te ha parecido entonces que la municipalidad se encargue, así, se preocupe de la gente, así, de esta forma, así, con todos estos paseos bacanes? Es bueno porque la municipalidad denota que está preocupada e interesada en la gente y provocar y difundir el espacio cultural que está dando en este caso. Porque tiene piscina, tiene animación, tiene masaje, o sea, tiene hartas cosas buenas. Y no es primera vez que lo hace, ya vienen hartos años que se está haciendo. Tiene la primera vez que vengo también. ¿De qué sector eres tú? De Cuatro Álamos. De Cuatro Álamos. Mándale un saludo entonces a la gente de Cuatro Álamos. Un saludo para la gente de Cuatro Álamos, los que no vinieron y yo estoy disfrutando por ellos. ¡Ah, qué bacán! ¿Qué hay que comer de comida hoy día? Asado. ¡Oh, asado! ¡Qué bacán! Entonces, mándale un saludo. ¿Con qué viniste tú? Con mi familia. ¡Oh, estamos aquí en los paseos de donde yo y Yayo, entrevistando a este niño que vinieron a pasarlo bien! Hola, chiquillos, ¿cómo te llamas tú? Vicente. ¡Cuéntame cómo lo han pasado aquí en los paseos de donde yo y Yayo! Bien. ¿Qué hay hecho? Me tiraron la pezita. ¿Un saludo a la agüita? Un poco helado. Un saludo a todos los maizpucinos. Y les vamos a recomendar el... ¿Ya vamos a ver a tú? Don Yayo. Don Yayo, ¿cierto? Sí, bueno, bonito. ¿Qué es lo que más les ha gustado? Todo. La parte de bañarse, todo el camping. Y las minitas, las minitas. ¡Buenas! Hay que elegirnos. Oye, ¿qué vamos a comer hoy día? ¿Cómo? ¿Qué vamos a comer? ¡Asado! ¡Qué bacán! ¿Estoy invitado? Sí. Claro, estamos invitados con la camarógrafa, entonces, a almorzar. Así que vamos a ir a almorzar y después venimos. Un saludo para todos los maizpucinos. ¿Quieren mandar un saludo a la gente? ¡La sirena! Hola, reina preciosa, ¿cómo está usted? Bien. ¿Cómo se llama? Catalina. Catalina, ¿de qué parte de maizpú eres tú? De Gastón Palma. ¡Y un saludo a Gastón Palma! ¡Hola! Aquí venimos a ver a la gente que está haciendo asado. Hola, Chuyano, ¿cómo estáis? Salud. Oye, bueno el sistema para prender la escarbono. Estamos súper modernos. Un saludo, no lo pucimos. Venga, para acá. Ponga ahí para que salgan en la cama. ¿Cómo te llamas tú? Luis. Luis. Wilson. Wilson. ¿Ustedes son parejas? Sí. ¡Ay, qué lindo a mí! ¡Qué lindo! Oye, ¿qué vamos a comer? Asadito, mijo. Asadito, asadito. ¿Qué trajimos? Asado al gato. ¡Oye! ¿Qué vamos a comer hoy día? Eh, ¿qué trajimos de Colacio? Pollo. Pollo con ensalada, papas mayo. Ella está recién operada. Estamos aquí con Doctor TV. ¡Hola! ¿Cómo está? ¿Qué es lo que la operaron, señora? ¿No puedes reírte o estás enferma? Un saludo para todos Maipú. ¡Ay, terrible, fome! ¡Dale algo encajado! Laura, llegó Laura de la operación. Y, eh, ¿de qué era la cuestión? Una lipo, claro, sí. Se le dijeron al revés. Se le dijeron la lipo al revés. Bien, estamos aquí despidiendo lo que ha sido estas notas aquí desde el bañado Don Chayo. Y lo hemos pasado bacán. La gente ha disfrutado mucho y agradecido mucho también este tipo de iniciativas de parte del municipio, al cual le agradecemos también por esta nota que hemos hecho. Así que, nos vemos mañana para ver cómo siguen los paseos donde Don Chayo. Que les vaya bacán. ¡Chao! Va para que lo vean por online. ¡Gracias!